Bienvenidos a una emisión más de Noticiero LPG. La ex primera dama Banda Pignato y el exfuncionario Miguel Menéndez, mejor conocido como Mecafé, fueron presentados ante los tribunales por el desfalco de más de 300 millones de dólares cometido durante la presidencia de Mauricio Funes. La audiencia se realizó para escuchar las declaraciones de un testigo criteriado en el caso, denominado saqueo público, que implica a más de 30 personas, incluido el expresidente Funes. Pignato y Menéndez son acusados por el delito de lavado de dinero y actualmente la ex primera dama guarda arresto domiciliario, a diferencia de Mecafé, que lleva tres años en prisión. Organizaciones e instituciones denunciaron que la nueva ley de agua presentada por el gobierno favorece la privatización y la injusticia hídrica. Esto debido a que la propuesta de ley beneficia a empresas para hacer uso indiscriminado del agua por hasta 15 años y a proyectos comunitarios no lucrativos solo por cinco. Los denunciantes consideran que además de privatizar el recurso hídrico, podría causar escasez del mismo. Y así como hizo Cristian Guevara, al reformar algo que ya tenían aprobado en el artículo 61, se regrese sobre los artículos importantes que deberían garantizar los cinco puntos fundamentales para garantizar una buena ley de agua a El Salvador. La Asamblea Legislativa decidió reorientar más de 9 millones de dólares para apoyar a los vendedores afectados por el incendio del mercado San Miguelito. La reorientación será dividida en 3 millones para los afectados por incendio, 4 millones para un programa de trabajo de jóvenes y casi 3 millones para pescadores y artistas. El dinero provendrá del fideicomiso de más de 600 millones creado por el gobierno para apoyar a empresas afectadas durante la pandemia. Más de 140 pandilleros fueron presentados ante los tribunales del juzgado Isidro Menéndez por diversos delitos. 26 pandilleros del barrio 18, capturados la semana pasada en el municipio de Ciudad Delgado, fueron acusados este martes por homicidio agravado, agrupaciones ilícitas, actos de terrorismo, tenencia y portación de armas de fuego, entre otros. Asimismo, se llevó a cabo el juicio de 116 pandilleros de la Mara Salvatrucha, entre los que se encuentran altos mandos de la estructura delictiva. Esto fue todo en Noticiero LPG, los esperamos mañana con más información.